No existe momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. El sol y las estrellas contigo en la distancia, amado mío. Estoy. Buenas noches.